¿Cómo están queridos amigos? Feliz día de preparación. Hoy es un día especial porque mañana, el séptimo día, pues la mayoría de nosotros nos vamos a las iglesias y hoy día preparamos las cosas para que entremos a las horas del sábado sin absolutamente ninguna tarea por delante. Gracias por acompañarnos. Este es su programa La Iglesia en Estudio y estamos reemplazando al pastor Víctor Romero, que durante esta semana ha estado con algunos problemitas de salud, pero pensamos que ya muy pronto va a estar de vuelta con nosotros. Seguimos en este estudio con conceptos básicos del pacto, estudio que tiene que ver con cómo los pactos de Dios tienen una función principal. Les queremos hacer una invitación a todos ustedes que nos puedan estar escuchando. El Evangelio Eterno, este ministerio, tiene iglesias en muchos lugares de la ciudad del Condado de Los Ángeles y también del Condado de Riverside, Moreno Valley. Y usted puede asistir a cualquiera de estas iglesias a seguir estudiando la lección y también a escuchar el sermón. Por lo tanto, si usted desea saber dónde queda la iglesia más cercana, puede llamar a alguno de los teléfonos que aparecen en pantalla y las personas le van a dar amable y gentilmente la dirección de la iglesia más cercana a su hogar. Lo invitamos para que se una a nosotros, especialmente en día sábado, que es el día que el Señor ha separado desde el comienzo mismo, desde la creación del mundo, para que el pueblo de Dios se reúna con él a adorarle. Le damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Irma Bañuelos, que nos acompaña hoy a lo largo, igual que a lo largo de toda esta semana, en esta lección en la cual hemos estado hablando algunas cosas interesantes acerca del pacto, acerca de la promesa, acerca del compromiso, acerca de lo como usted quiera llamarlo, y hemos llegado a algunas conclusiones bastante bonitas. ¿Cómo nos damos cuenta? Que detrás de todo está el amor de Dios por cada uno de nosotros. Hermana Irma, gracias por acompañarnos en este día de preparación. Gracias, Washington, por la invitación. Gracias también. Doy al equipo del Evangelio Eterno, porque pues fielmente, ¿verdad?, ellos están ahí proyectando todos estos programas que son de beneficio para cada uno de los oyentes, Washington. Y agradezco al señor por la oportunidad que me brindó de esta semana de poder compartir con ustedes lo que es el repaso de la lección, conceptos básicos del pacto. Y pues me encantó, la verdad que me encantó la lección, aunque esa palabrita creo que ya a finalizar hoy viernes, Washington. No, yo creo que ya le gusta la palabra pacto, ¿no? Me encantó, ya, ya me encanta esa palabra pacto. Así es, de que quiero que le enseñe a hacer ese pacto, como hasta ahora lo hemos llevado, y bueno, que el señor nos siga dirigiendo tanto a ti como a mí, como a los muchachos que están en el Evangelio Eterno a hacer la obra. Amén. Muy bien, vamos entonces a orar, porque no podemos nosotros realizar ninguna cosa que tenga que ver con actividades, tanto del diario vivir como las cosas de Dios, sin pedir ayuda del cielo. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, estamos agradecidos primeramente porque hemos llegado a este día de preparación, el sexto día de la semana, día que nos acerca un poco más a ese día especial. Te rogamos, Señor, que primeramente nos ayudes a realizar todas nuestras actividades correspondientes a este día y que mañana podamos estar en la iglesia adorándote, cantándote himnos, predicando tu palabra, enseñando, pero sobre todo sintiéndonos felices de poder entrar en un pacto contigo. Sí, también guardar tu ley es parte de este pacto y te agradecemos porque nosotros podemos decir con plena gratitud en el corazón que hemos llegado a conocer esta parte del pacto en forma muy especial y ahora somos parte de él. Ayúdanos, síguenos fortaleciendo para que no abandonemos nunca este pacto, Satanás sabe que él hará todo esfuerzo posible para quitarnos del medio de él. Danos el poder de tu santo espíritu para ser obedientes a ti, a tu ley y a cada uno de tus preceptos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos llegado a este día viernes y generalmente el día viernes lo que hacemos es un pequeño repasito. Agregamos algunas cosas más de lo que se nos pudo haber pasado durante los otros días. Hemos aprendido como cada uno de estos pactos, cada uno de los personajes, pues están íntimamente relacionados, que en cada uno de ellos la obediencia es fundamental, que Dios es el que pone y el que dicta las condiciones del pacto, que su propósito principal es alcanzarnos, llevarnos de vuelta a los caminos de Dios, que nosotros debemos creer y tener fe en él, que nosotros no podemos entrar en el pacto sin poner nuestra voluntad al servicio de la de Dios y abandonar nuestras, lo que el yo nos quiere llevar a ser. Debemos someter plenamente lo que somos y si usted y yo hacemos todo esto, pues no creo que tengamos ningún inconveniente para convertirnos en el pueblo de Dios. Por eso es tan importante que comprendamos lo que nosotros debemos entender por un pacto y este día viernes que es para estudiar y meditar. Pues tenemos que meditar en cómo el Señor ha querido mostrarnos a través de todas las épocas y los tiempos, las dispensaciones, que el propósito número uno es lograr una relación con nosotros. Hermana Irma, tenemos un problema, ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. En toda esta semana que nosotros hemos estudiado en relación a lo que es el pacto Washington, creo que a través de los diferentes pactos que hemos visto, a través de Moisés, de Abraham, deberíamos quizás ponernos a reflexionar y decir ¿En dónde estoy yo? ¿Estoy llegando al nivel de Moisés o estoy al nivel de Abraham? ¿Cómo está mi fe? O sea, llegar a hacer una comparación, porque creo que el hecho de que nosotros estudiamos las lecciones de la escuela sabática es no solamente estudiar por estudiar, ¿no? Siento yo que es con un propósito de extraer y aplicarlo a la vida presente que nosotros tenemos. O sea, si por alguna razón nosotros estamos retirados del Señor, que pues está a través de estos pactos, ¿verdad? Que nosotros hemos visto en la vida de estas personas o de estos patriarcas nos animen a que nosotros volvamos, como dices tú, ¿no? El sendero de donde no deberíamos de haber salido, ¿no? El constante amor o el constante, el llamado del Señor es siempre a regresar, a volver. Él siempre está buscándonos, viendo en nosotros el cómo podemos llegar a ser a la perfección, porque lo que Él busca de nosotros es que nosotros seamos uno con Él, ¿verdad? Porque como lo dice la palabra, Él quiere que así como el Padre y el Hijo son unos, Él mismo quiere que seamos nosotros igual. Creo que a través de todos estos pactos de Noé, Moisés y del nuevo pacto inclusive, ¿no? Donde nosotros debemos de tener conscientes que no es tanto un nuevo pacto, sino que debemos nosotros estar conscientes que el Señor viene y nosotros, nuestro anhelo debería de ser morar con Él por la eternidad. También. Perder a la perfección, como llegó Abraham. Ser obedientes, estar dispuestos a someter nuestra voluntad a Dios, ¿no? Porque esto fue lo que hizo la diferencia entre cada uno de estos pactos, que todo se basó en obediencia perfecta, en su misión, en escuchar, en obedecer, en hacer, en no cuestionar. Y creo que nosotros ahorita a estas alturas deberíamos ya de estar a esa altura. O sea, yo considero, ¿no? Por el hecho de que estamos viviendo en los últimos tiempos, como tú decías, ¿no? El guardar la ley del Señor y asegurarnos que nuestros nombres queden escritos en el libro de la vida. Y estamos aquí con un propósito, que es precisamente, pues, esparcir el Evangelio, dar así el martillazo, quizás no construyendo arcas nosotros como lo hizo Noé, pero en alguna otra manera, en la cual nosotros debemos de dar el mensaje de salvación. Debemos de poner la ley de Jehová en alto. Porque ahorita la ley de Jehová está siendo pisoteada y nosotros lo podemos ver a nivel mundial. O sea, cómo la gente no quiere saber nada de Dios, pero cómo también está todo lo, la desobediencia y cómo surge aquí una muerte aquí, cómo surge una violación allá. Es porque el Señor no ha sido o han sacado al Señor de la vida, de la nación, del gobierno, de todo esto, ¿no? Así es de que cuando nosotros volvamos al camino del Señor, podremos entonces nosotros ver la grande bendición que el Señor nos quiere dar, que es la que no tenemos ahorita porque estamos lejos de los caminos de Dios. Así es. Ahora, hemos escuchado de Noé, Abraham, Moisés, muchos otros que han entrado en pacto con el Señor. La ley, los preceptos, la gracia. ¿Cómo ponemos todo esto junto? ¿Cómo lo entendemos? Pues nosotros tenemos una ayuda que es realmente extraordinaria en el espíritu de profecía. Y la sierva del Señor nos deja algo muy en claro. Esto está tomado del deseado de todas las gentes. Y vamos a pedirle a nuestros amigos que nos pongan esta cita de la sierva del Señor en páginas 296 y 297. Dice así. El yugo que nos une al servicio es la ley de Dios. La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos dejados para seguir nuestras propias inclinaciones, para ir simplemente a donde nos condujera nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es superior, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirlo. El yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo en su humanidad. Qué interesante esta declaración. La sierva del Señor le llama yugo al servicio de Cristo a su Padre. La verdad es que yugo suena como muy fuerte, como una obligación, pero no es un yugo, pero el Señor Jesús también lo llamó yugo y dijo mi yugo es ligero y mi carga es suave, es liviana. No es el mismo tipo de yugo que Satanás pone, donde cualquier persona que se mete con él después cuesta mucho librarse. El yugo del Señor es liviano, es trae paz, es un yugo que nos lleva a servirle de corazón. Y el medio de todo eso, en el medio de Abraham, de Noé, de Moisés, de los pactos que hizo Dios, el punto central de todo eso es su ley. Su ley es lo que pone todo esto juntos. Es su ley y Cristo son los dos puntos centrales y principales en este pacto. Cristo es el que da el pacto y a través de su ley, él revela su voluntad y la voluntad para su pueblo. Si nosotros comprendemos esto y entendemos esto, entonces podremos entender también que a través de cada uno de estos pactos podemos ver exactamente el mismo fondo. Lo que ha cambiado son algunas de las cosas que lo adornan por fuera, pero el trasfondo del pacto de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Y aunque muchos enseñen de que hoy día la gracia es lo único que necesitamos para ser salvo, yo les digo, sí, es cierto, la gracia es lo único que necesitamos para ser salvo. Pero una vez que usted y yo somos salvos, necesitamos permanecer dentro de la gracia y para eso necesitamos guardar su ley. Si nos salimos de su ley, no estamos más en gracia, estamos ahora bajo la ley. Hermana Irma, un pensamiento antes ya de, antes de irnos, porque el tiempo se nos agota. Nos acabó, claro que sí. Lo único que me gustaría a mí hacer, leer más bien Washington, es el hecho que nosotros debemos recordar, efectivamente, que la ley de Dios no la veamos como un yugo, como una cosa mal, sino es más bien, yo lo veo como un cerco, que nos previene de que nosotros podamos caer en algún precipicio o simplemente que nosotros nos alejemos de Dios y no tengamos el retorno, a pesar de que el Señor está constantemente llamándonos, llamándonos, llamándonos. Es bueno recordar que la ley de Dios es más bien, como tú decías, una ley de libertad. ¿Y de libertad de qué? De libertad de pecado, de libertad de vivir en esa incertidumbre, sino más bien nos afirma y nos dirige nuestros pensamientos hacia una vida mejor, una vida fuera de peligro, una vida fuera de pecado, una vida fuera de enfermedad que ha hecho tanto estrago. Y a pesar de que hemos tenido estos pactos, ¿verdad?, con estos cuatro patriarcas que nosotros tenemos aquí, son una lección para nosotros, que nosotros debemos verdaderamente sentarnos y pensar y ver y aprender, aprender de las experiencias del pasado y ver cómo el Señor quiere y viene por un pueblo santo. Dice aquí en Isaías 55.6, nos hace un llamado donde nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. No fueron habladas solo para los no creyentes, sino para los miembros de la iglesia. Porque muchos de nosotros, a pesar de que estamos en la iglesia, estamos lejos de Dios. Ya no vivimos esa vida de sumisión, esa vida íntima del Señor. Así es de que esta Isaías 55.6 nos hace un llamado a nosotros, que estamos dentro también, a buscar al Señor. Amén. Y no nomás a hacerlo, sino a estar cerca de Él, a dar nuestra vida, nuestra voluntad. Así es. Amén. Quiero terminar con lo que está escrito en la última parte de nuestra lección, que dice, resumen, dice, la entrada del pecado, deshizo la relación que el Creador había establecido originalmente con la familia humana a través de nuestros primeros padres. Ahora, Dios busca reestablecer esa misma relación amorosa por medio de un pacto. Este pacto representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros como un vínculo matrimonial y un acuerdo para salvarnos y armonizar con nuestro Hacedor. Dios mismo, motivado por su gran amor por nosotros, es el propulsor de la relación del pacto. Mediante promesas de gracia y actos de gracia nos conquista para que nos unamos a Él. Creo que este resumen muestra claramente lo que hemos estado viendo todo este tiempo. El Señor ha utilizado la palabra pacto para tratar de invitarnos a entrar en una relación con Él. Entonces nos dice, mira, tú vienes a mí y yo te prometo hacer todas estas cosas por ti si tú guardas tu parte del pacto. Las condiciones son estas, estas y estas. Si tú las aceptas, tú tendrás lo que yo te prometo. Noé creyó y salvó su familia. También creyó Abraham y ya estará en el reino de los cielos. Moisés, Moisés ya fue al reino porque Dios se lo llevó. El libro de Judas nos dice que después que él murió él vino y se llevó el cuerpo. Todos los que creyeron recibirán la promesa y tú también la puedes recibir. Que el Señor te bendiga grandemente y que escojas entrar en ese pacto y que nunca más salgas de él. Dios te bendiga a ti. Gracias hermana Irma por esta semana. Que el Señor los guarde y un gran abrazo fraternal para todos ustedes. Bendiciones a todos.